El Estado guatemalteco lamenta la suspensión de medidas migratorias en Estados Unidos que beneficiarían a con nacionales en ese país del norte. Debido a que la Corte Suprema de Estados Unidos dejó en suspenso la aplicación provisional de la medida migratoria, que consiste en brindar el beneficio al migrante que ingresara antes del 1 de enero de 2010 y que tuviera un hijo en ese país como ciudadano o residente, podría aplicar a un estatus migratorio legal. Lamentablemente ayer la Corte Suprema, al tener solamente ocho magistrados, dijo que ellos no podían, como no había mayoría y estaban empatados, y no podían resolver ni en contra ni a favor, devolvían el Estado del expediente al juez de circuito, que quedaba sin efecto, dejaban sin efecto la aplicación del DAPA de manera provisional. Cuando se nombre a un nuevo juez en la Corte Suprema, el gobierno podrá apelar la decisión y tendrá que ser con nuevos argumentos jurídicos. Finalmente, el canciller reconoció que es un tema complejo.